y en la telenovela minas de pasión se acercan momentos cargados de emociones suspenso y grandes sorpresas veremos a victoria dando declaraciones sobre el atentado que sufrió en ese mismo momento una de las autoridades del pueblo recibe una llamada de parte de la patrona informándole que su nieto desapareció y que lo busquen y lo encuentren con vida cueste lo que cueste en ese mismo momento victoria se encuentra escuchando todo y sale bastante nerviosa a buscar a nicolás pues nicolás se escapó de la casa y fue a refugiarse a las afueras de la mina así que victoria no importando que la descubran sale como loca a buscar a nicolás más adelante veremos cómo está buscando a nicolás resbala y cae rodando por una barranca y se da un fuerte golpe en la cabeza que la deja completamente inconsciente en el suelo pero a pesar del susto emilia podrá salir en bien de todo esto y encontrar a nicolás roberta no se quedará tranquila después del atentado que le hizo a victoria y esta vez organizará un plan más elaborado para mandar a secuestrar a victoria pues ahora roberta está decidida a sacar a victoria de su camino pero ya en los capítulos finales de esta gran producción veremos como emilia por fin podrá encontrar todas las pruebas necesarias para meter a roberta a la cárcel para que ésta pague por todo lo que ha hecho así que no podemos perdernos ni un solo capítulo de esta gran producción que nos ha mantenido a todos pegados a la pantalla y recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima Chau! Chau!